La cita es cada dos años con la Feria Aeronáutica, un evento que hace que todas las miradas se dirijan a los cielos del oriente antioqueño. La Feria Aeronáutica Internacional de Río Negro, pero que por supuesto, dada su magnitud y su importancia, entendemos que es un evento de Río Negro para el mundo entero. Ya se encuentran en Colombia las escuadras aéreas invitadas de Brasil y Estados Unidos. El equipo Viper de los Estados Unidos es el equipo de demostración de F-16, lo cual seguramente será maravilloso poderlos ver sobre esos cielos azules que para la época están acá en Río Negro, Antioquia. Por Colombia no pueden faltar los helicópteros CACON-5, donde los pilotos hacen gala de su experiencia y habilidad en estas poderosas aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. De nuestros helicópteros Arpía, único en el mundo y que ya pues es como un referente aquí en Antioquia. Las revistas aéreas tendrán transmisión en directo por nuestro canal regional Teleantioquia, este sábado a partir de las 3 de la tarde.